Hola padres, este video les va a explicar las instrucciones para crear una cuenta nueva para ingresar al parent web. Lo que va a hacer primero es que usted va a ir a esta página web, parentweb.com. Usted va a poder ver en esta parte de arriba donde dice Login y usted va a escoger donde dice Parents Login. Después de que se abra la pantalla del inicio de sesión web para padres, seleccione Create New Parents Web Account para Padres. Eso usted va a poder encontrar aquí en esta parte donde dice Create New Family Portal Account. Ingrese VH-NJ en el campo Código del Distrito District Code. Ingrese en el campo Email Address y Dirección del Correo Electrónico como se proporcionó la solicitud de la escuela. Aquí mismo usted va a poner esa información. Haz clic en el botón que dice Create Account. Este botón aquí mismo. Recibirá un correo electrónico de atención al cliente de fax que contiene el enlace que le permitirá crear su nombre de usuario y contraseña. Por motivos de seguridad, el enlace permanecerá activo durante 6 horas. Por favor, haz clic en el enlace. Se abrirá la pantalla que dice Change Create Password. Luego, ingrese la contraseña deseada en los campos donde dice Password y Confirm. Haz clic en el botón Save Username and or Password. Usted después va a cerrar la ventana del navegador y va a poder iniciar la sesión en el sitio web de los padres como se indicó anteriormente. Después de seguir todos estos pasos, usted va a poder entrar a Family Portal Login de fax. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!